¿Sabías que Dacia está en el podio de las marcas más vendidas a particulares en Europa? Toda la información en este vídeo. Hola a todos, en este vídeo quería resumiros brevemente la última noticia sobre las ventas de Dacia. Y es que en 2022 Dacia ha vendido 573.800 unidades, lo cual quiere decir un crecimiento del 6,8% respecto al año anterior, 2021. Y es que la marca ha superado la barrera simbólica de 8 millones de vehículos desde el año 2004. Del Dacia Sandero se han vendido 229.500 unidades, un 1,2% más que el año anterior. Del Dacia Duster 197.000 unidades, un 5,8% más que el año anterior. Del Dacia Jogger 56.800 unidades, siendo su primer año de comercialización. Y del Dacia Spring 48.900 unidades, un 75% más que en 2021. Convirtiéndose en el tercer vehículo eléctrico más vendido de toda Europa, a particulares. Y no solo en Europa, sino que además en Marruecos. Dacia ha aumentado su cuota de mercado en un 15,4%. Un mercado donde ha caído un cuarto por ciento las ventas. En la cabeza de países europeos estaría Francia, 130.800 unidades, es decir, un 4,5% más que en 2021. En Alemania ha crecido un 50% más lo que son las ventas de Dacia. Esto en el segmento C, vendiendo 60.300 unidades. Convirtiéndose en Alemania como la sexta marca más vendida a particulares. En Italia han vendido 67.300 unidades, un 9,2% más que el año anterior. Convirtiéndose en la cuarta marca más vendida de toda Italia. En España Dacia ha vendido 37.800 unidades, un 2,7% más que el año anterior. Y en Reino Unido Dacia ha aumentado sus ventas en un 55%, convirtiéndose en la decimotercera marca más vendida, subiendo 5 puestos respecto al año anterior. En Rumanía ha superado un 30%, lo que es la cuota respecto al año anterior. Y en Portugal y Bérgica es la primera marca, es decir, la más vendida de estos países, siempre a particulares. En Europa del Este, países bálticos, Eslovaquia y República Checa, las ventas de Dacia han aumentado un 30%, al igual que en Turquía, donde también han aumentado un 30% frente al año anterior. La marca espera aumentar incluso más estas ventas, dado que ahora entra el nuevo Dacia Jogger con su motorización híbrida y 140 caballos, y la nueva motorización del Dacia Spring con 65 caballos. Vídeo que os dejo en la parte superior. Y a ti, ¿qué te ha parecido todo esto? Deja tu comentario debajo. Si quieres apoyar al canal, dale al me gusta, suscríbete y comparte el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. ¡Dacialízate!